¡Suscríbete al canal! ¿Qué decir si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el beso del dolor? ¿Y si fuimos tú y yo? Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío ¿Cómo tanto amor pudo hacernos tanto mal? No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido ¿Cómo de tu amor pudo hacernos tanto mal? Me desnuda la razón imaginarte el sol Deshojando el tiempo para no pensar Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé si es así Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el beso del dolor Solo fuimos tú y yo No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor Tanto amor pudo hacernos tanto mal A ti A ti A mí A mí A mí A mí Bahía y Camila ¿Cómo están chicas? Buenas noches Hola ¿Cómo estás Camil? ¿Todo bien? Hola Bahía No sé, yo para mí lo hicieron muy bien Pero tienen voces muy distintas también, ¿no? Son como distintas Vamos a ver qué dicen los profesionales, los coach Axel, ¿cómo las viste vos a las chicas? La verdad que las dos afinaron bárbaras Cantaron súper Me gusta un poquito más, mi opinión más un poquito más por Cami Vamos a ver la opinión de Ricardo Montaner Mira, hasta la mitad las vi medio complicadas A partir de ahí Yo siento que Bahía lució un poquito más Este, respecto al conjunto Muy bien, bueno, esa es la opinión de Ricardo Para Axel estuvo mejor Camila Para Ricardo estuvo mejor Bahía Las dos están súper nerviosas, no paran de balancearse Yo me siento como que estoy en un barco Porque las veo que se mueve, se mueve, se mueve Pero bueno, es la tensión Son chiquitas, aparte de 18 y 19 años Son muy chiquitas Sole, ¿cómo las viste vos? Me pongo a la piel de Tini y la veo difícil Porque son dos estilos muy diferentes A Bahía es toda la dulzura Y Camila, mucho carácter Y la canción necesitaba de las dos cosas Creo que la tiene difícil, Tini Bueno, hay un voto, si es que fuera un voto Para Bahía, un voto acá para Camila Y un empate O sea, Tini, la tenés súper difícil Porque no te ayudaron mucho Bueno, Bahía, vos tenés una dulzura en la voz Que es inexplicable Y también te lo dije la primera vez Que te escuché cantar Me gustó mucho de la forma Que interpretaste la canción Te vi metida Cami Tu voz me parte el alma Y para bien Y tengo que decidir ¿Cuál es tu decisión? Me voy a quedar con Camila Felicitaciones Camila Estoy muy feliz No lo puedo creer Lo que me está pasando Camila tocó mi corazón Y eso hizo que me incline más por ella Para la próxima bien suelta que quiero Con seguridad y con fuerza, sí